Y de mujeres arrojadas mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido pruebas, otras en cambio me han llenado mi cariño, desde el momento en que mi madre alivadiera y me arrojara cariños ante tus brazos. Sobre las mujeres una gran vida vida entera, parte importante de mis triunfos y mis fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre consiguió, para guiar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer, como el que brinca una mujer, no nos entrega sin medida. Es un motivo, como una simple estrellita de mar, es un motivo. Escribir un poema es más fácil, si existe un motivo. Unos labios queriendo besar, son un motivo de amor. Y me quedo mirándote así, encontrándote en amor. Pidita mía, cantarle a tus ojos en medio, porque vivirás a ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle a tus ojos en medio, porque vivirás a ellos, amor y melancolía. Cantarle a tus ojos en medio, porque vivirás a ellos, amor y melancolía. Cantando gracias a ti, gracias al llenar. Cantarle a tu hermosura, ademas en medio, porque vivirás a ellos, amor y melancolía. Cantarle a tu hermosura, muy melancolía. que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despiértese, quiero llenarla de venzos y de flores, amor de mis amores y de mis amigas, necesito que llegue el 20 de mayo, yo quiero demostrarle, mi amor todos los días. La primera noche que te di, no sabía que eras para mí, a tus otros besos preferir, porque siempre estás en mí. Madre divina, como fascina y me domina el corazón. Es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo aquí, que tan linda tú eres para mí, y yo siempre soy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!